El demonio de la distracción La distracción impide que una persona se concentre en Dios y su reino Quiere distraer a una persona de Dios y de su reino La raíz de la palabra viene del latín del verbo distraere Eso combina en la raíz de lo que es trajere con la preposición dis Que quiere decir el contrario Traer es traer en español Y dis es el elemento negativo También se puede decir que es bastante cerca de lo que es desviar Que es parecido Para entenderlo un poco mejor Entonces que trata de hacer Llevar tu atención donde no es conveniente para ti tenerla La distracción No donde Dios quiere que esté tu atención Sino que tu atención está donde el diablo lo quiere tener Que es alejado de Dios O en las cosas que no te convienen Y en el griego es la palabra aperispastos Aperispastos es parecido en el latín Una combinación de perispao Que es traer Y el a que es el sin Sin traer O el negativo de traer O al revés Es desviarlo Eso es lo que significa Y la distracción Se convierte En un obstáculo Entre vos y Dios Y aparece en el Nuevo Testamento En 1 Corintios capítulo 7 34-35 Donde habla el apóstolo Pablo Sobre las mujeres casadas Y las que se mantienen vírgenes Para servir a Dios Ahí dice en el 34 Hay asimismo diferencia Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncela La doncela tiene cuidado de las cosas del Señor Para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo Como ha de agradar a su marido Y en el 35 dice Esto empero digo para vuestro provecho No para echaros al lazo Sino para lo honesto y decente Y para que sin impedimiento Os lleguéis al Señor Así que lo que está diciendo Pablo Es que no lo está nombrando este tema Para hacer más problemas Para los creyentes O para complicarle la vida Sino para que lleguen sin impedimiento Sin impedimiento al Señor Y esa palabra del impedimiento Es lo que es la distracción Lo que es en griego En el original texto Aperispastos Entonces Cuando habla de ese impedimiento Se puede decir Que Si estuviera la persona Devota a Dios Sería el mejor caso Lo más devoto que estás Lo mejor fácil Lo más fácil es Para llegar al Señor ¿Cierto? Así que Él lo dice Lo dice para que llegamos Sin impedimiento Al Señor Y eso es un ejemplo Como usa la Biblia Esa palabra del griego Que en realidad Significa literalmente Distracción ¿Si? ¿Cuál es la misión Del demonio de la distracción En general? Es Distraerte De Dios Asegura Que no dediques Tiempo Ni a Dios Ni a tu prójimo Ni a tu familia Ni a tus amigos Ni que ores Para tus enemigos Y en específico Lo que hace el demonio Es trata de ganar Tiempo Trata de consumir Tu tiempo Trata de Ganar tiempo Con esa misma Distracción Que provoca Para que Vos llegas tarde Cuando pase algo Positivo O que fuera una oportunidad Positiva para ti Trata por ejemplo De distraerte Y después Cuando vos llegas Al lugar que querías ir El puesto del trabajo Ya está Dado a otra persona Por ejemplo O al revés Trata de distraerte Y mantenerte En un lugar Que no es conveniente Que te mantengas Si vos estás En una vía De tren Te trata Con una distracción De mantenerte ahí Hasta que te pasa El tren para arriba Para decirlo así ¿Se entiende? Así que trata De impedir Con la distracción Cuando hay algo Positivo Delante tuyo Y por otro lado Trata de distraerte Para Mantenerte clavado En el lugar Para que te pase Algo negativo Específicamente El demonio De la distracción Bloquea O disminuye La recepción De información De Dios Si tú Tienes una falta De interés En Dios Es mucho más fácil Para este demonio De trabajar en vos Si las cosas Del mundo Te interesan Mucho Por consecuencia Quiere decir Que las cosas De Dios Te interesan Poco O es uno O lo otro Por otro lado Lo que hace El demonio De la distracción Es que te trata De desviar De distraer De algo importante Que es más importante De lo que estás Enfocado ahora Por ejemplo En el evangelio De Lucas Capítulo 10 Versículo 40 Dice Pero Marta Estaba preocupado Estaba distraído Con muchas cosas Y eso habla De cuando Jesús Visita La casa de Marta Donde vivía Marta Y su hermana María Lucas 10 38 Aranca diciendo Aconteció Que yendo de camino Entró en una aldea Jesús Y una mujer Llamada Marta La recibió En su casa Esta tenía Una hermana Que se llamaba María La cual Sentándose A los pies De Jesús Oía su palabra Pero Marta Se preocupaba Con muchos Quehaceres Y esa palabra Preocupaba Que dice aquí Es la misma palabra De lo que es En el griego Lo que recién Mencionamos Que es Aperispastos Entonces Marta Se preocupaba Con muchos Quehaceres Se distrajó Se dejó Desviar El contrario El contrario De dejarse Traer A Dios Si no Que es Un negativo De traer Si Es la Destracción Distracción De traer Distracción Con muchos Con muchos Quehaceres Y acercándose Dijo Señor No te da cuidado Que mi hermana Me deje Servir sola Dile pues Que me ayude Respondiendo Jesús Le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Estás con muchas cosas Pero solo Una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La buena parte La cual No le será Quitada Así que Ella se esperaba Si le va a decir A Jesús Que él le va A corregir A María Pero en realidad Jesús le corrigió A la misma Marta Le devolvió La pelota Como se dice En Argentina Y dice Marta Marta Afanada Y turbada Estás con muchas cosas O sea No le dio razón Sino que le dice Que María Ha escogido La buena parte La cual No le será Quitada Entonces estaba Mostrando Que Marta Estaba Distraído De Jesús De que Como puede ser Que estás distraído De lo que Está haciendo Jesús Si viene el Hijo De Dios A tu casa Que puede ser Más importante De prestarle Atención A lo que Jesús Está diciendo Pero ella Estaba más Parece que Estaba más Preocupada De atender A todos De preocuparse De las cosas Que hay que Hacer En la casa Que De las cosas Que hizo Jesús De las cosas Que tenía Para decir Jesús Entonces Una de las cosas Que hace El demonio De la distracción Va desordenando Las prioridades Para distraerte Con algo Que parece Más importante Que es En realidad Porque no es Esencialmente Importante Lo que Ella se estaba Preocupando Sino Sino Que Lo esencialmente Importante Era La buena Parte Que escogió María La cual No le será Quitada ¿No? Que por supuesto Es recibir Palabra Recibir Jesús Recibir Salvación Recibir Vida ¿No? Entonces Las prioridades De Marta Estaban mal Puestas Y ella No lo vio Hasta que Jesús Se lo dejó Saber Y eso Puede pasar Muchas veces Que nosotros Tenemos una prioridad Que no está mal Pero el diablo Trata De desviar Esas prioridades Para que le demos Más prioridad A algo que no es Tan importante Si el diablo Entiende Que no puede Desviarnos Por completo De lo que Estamos haciendo Porque en realidad No está Está bien Lo que estamos haciendo Entonces Trata al menos De confundirnos En lo que son Las prioridades Para que no le damos Importancia A lo que es Realmente importante Y darle Más importancia A otras cosas Que no son Realmente importantes O que son Secundarias Cuando un mago Por ejemplo Aprende Los trucos De cartas Es el elemento De la distracción Tienes que aprender Cómo manipular La atención De las personas Y llevarlos A donde vos Lo quieres tener Y uno Y una de las primeras De las primeras cosas Que aprende El principiante Es Cómo Hace los gestos Cómo hace gestos Cómo usa la mímica De la cara Etcétera Para Llevar Tu atención Para manipular Tu atención Y llevarlo Para acá Mientras tanto Pasa algo importante Acá Para que nadie Se da cuenta Cuál es El truco Del engaño Que está haciendo Para que no te das cuenta Dónde va a aparecer Después otra cosa O cuando Desapareció algo Etcétera Y después Aparece la lapicera O aparece la carta Etcétera Etcétera Pero Un elemento Un elemento Muy importante En la ilusión Es que La persona Sabe dominar La atención Del observador Y de manipular Para aprovechar Y engañar Lo que está viendo Quiere decir Que las cosas No son como Aparecen ¿No? Otra cosa Que hace el demonio De la distracción Lo cubre Muchas veces A otros demonios Para que no Quieran expuestas Por ejemplo Una persona Se enteró Que se le rompió El auto Que alguien Le rompió El auto Que se yo Entonces Le agarra Como un enojo Y se va levantando El enojo Por lo que pasó Y el demonio De la inspiración Está analizando La situación Y llega a la conclusión Y llega a la conclusión Que algo hay que hacer Hay que distraerlo Porque esa persona Que se está enojando Es un creyente Y puede ser que Dios le muestra Que está mal El enojo que tiene Y se va a arrepentir Y se va a apartar Del enojo Entonces va a perder El reino del diablo A través del enojo Que se va apartando Cuando se arrepiente Se va perdiendo Control sobre esa persona Entonces la distracción El demonio de distracción Lo observa Y dice Uh, lo tengo que distraer Porque si no Se va a dar cuenta De ese enojo Entonces lo distraigo Para que no queda Demasiado expuesto El otro demonio Que trabaja conmigo En este alma ¿Cierto? Entonces puede ser Que le inspira A la persona Con alguna idea De entretenerse De leer algunas bromas Mirar un video divertido O jugar algo ¿Qué se yo? Justificándolo Con bueno Tienes que Distraerte un poco Para que no te frustres Te lo mereces Bajar un poco el ánimo Tranquilízate Así Pero en realidad La persona Debería arreglar Su problema De enojo Delante de Dios En vez de Taparlo Y dejarlo Ahí en el agua En profundidad Y de distraerse Con algo Y después Ya se olvidó Que tiene un problema Con su enojo Que tiene un problema De enojo Del demonio De enojo ¿Se entiende? Entonces la distracción En este caso Le cubrió Al enojo Para que no Queda demasiado Tiempo expuesto Porque si no Alguien va a tomar Remedio Contra este Enojo Otra estrategia Otra estrategia Que aplica El demonio De las distracciones Cuando te ataca De mira A vos Como otro País Muchas veces Que tiene una frontera Y te va Y te va atacando Con dos ataques Chiquitos Acá a la derecha En el costado Y acá En la izquierda En otro costado Y te va atacando Ahí Y vos Estás sacando Tus fuerzas Y tu atención A estos dos lugares Donde se prendió fuego Pero para arreglar El problema Tienes que enviar Ciertas fuerzas Y ciertas tropas Tuyos A estos lugares Para defender La frontera Y una vez Que está más débil Tu frontera principal Donde está Realmente Tu fuerza O donde estaba Tu fuerza Cuando La distracción Funcionaba Y el demonio Ve que Te fuiste para allá Te fuiste para allá Entonces Ahí toma Toda su fuerza Y te Ataca Donde estás Con tu frontera Principal Para romper Todo Es típicamente Una estrategia Del demonio De la distracción Cuando va A la ofensiva ¿Cómo se manifiesta Esto en un Pecador? El típico ejemplo Es un ladrón Que tira una piedra Rompiendo La ventana De un negocio Y después Viene el dueño Del negocio Para afuera Se fija Que está pasando Con la ventana Etcétera Y el ladrón Tranquilamente Le vacía la caja Y se lleva Todo el dinero Y se va Distracción Clásico ejemplo ¿Cómo se manifiesta Ese ataque En un creyente De Jesús? El demonio De la distracción Trata de distraer A la persona Para que cometa Un error Por ejemplo Cuando está manejando Y a través De la distracción De la radio Del celular De la persona Que le hablan Etcétera Etcétera Entonces Ese creyente Se choca Con el auto Contra otro auto Le termina En la silla De ruedas Y una vez Que está En la silla De ruedas Está depresivo Está destruido Le roba La fe De la persona Para dejarla Totalmente mal El tesoro Que robó Es la fe El daño Verdadero Es destruir La esperanza En Dios La ganancia Para el diablo No es tanto En el primer lugar Haber quitado Las piernas De la persona Que se chocó Sino que El robo Importante En realidad Es De haber quitado La fe De esa persona Eso es lo que Se llevó El demonio De la distracción En este caso Y si puede Le va a tratar El diablo Va a tratar Con sus demonios En la persona De acusarle A Dios Por lo que pasó A tratar Que la persona Se enoje Con Dios Y tratar Que la persona Sea parte De Dios Y bueno Y desde ahí Ya es Casi Ganada La batalla La guerra Otra cosa Que hace El demonio De la distracción Es deshabilitar La capacidad De identificar Problemas La persona Ve el problema Pero no sabe Que es un problema No sabe Interpretarlo Este creyente Que está En el auto Manejando Con todas Las distracciones En su alrededor El tráfico Los ruidos La gente Que le habla En el mismo auto El celular Que está sonando La música De la radio Y todo junto Le distrae tanto Cuando él ve Otro auto Que se viene Enfrente Lo ve Pero no sabe Procesar Esa información No sabe Interpretar Que hay que Actuar ahora Entonces Se queda Sin poder Interpretarlo Por la distracción Y se choca Con el otro auto Y capaz Con facilidad Era evitable Este choque ¿No? Otra cosa Que hace El demonio De la distracción Le trata De dejar La persona Sin cosecha Trata De impedir Que la persona Siembra Para el reino De Dios Trata De impedir Que la persona Trabaja Para Dios El demonio De la distracción Quiere Dejarte Sin frutos Delante De Dios El demonio De la distracción Es un precursor Quiere decir Muchas veces El diablo Primero manda El demonio De la distracción Y luego Le manda Un demonio De entretenimiento Para que continúe El trabajo De la distracción Y muchas veces Trabaja En conjunto En la misma persona Se distrae Y después Sigue con las distracciones Y va con el entretenimiento Y después Se hace adicto Al Netflix Y adicto A los juegos Adicto Al casino Y lo que sea Lo que sea Muchas veces El demonio De la distracción Causa Demoras Para que la persona No hace lo que tiene que hacer Trata de demorar Que la persona Se entera Del llamado Que Dios Tiene previsto Para esta persona El demonio De la distracción Trata de provocar Errores Trata de provocar Accidentes Trata de provocar Enfermedades Trata de provocar Pecado Como todos los demonios Trata De deshabilitar Tu capacidad De enfocarte En cuanto tiempo Puedes orar Trata de deshabilitar Tu capacidad En como Y que bien O mal Que puedes escuchar A Dios La distracción Es uno de los Definitivamente Con tantos medios Y tantas Cosas que consumimos En el día El consumo Nos hace muy Difícil Escuchar de Dios Por tanta distracción Por tanto ruido Les quiero dar Algunos ejemplos Prácticos Del demonio Como trabaja Si por ejemplo Vos siempre Siempre estás Mirando tu celular Constantemente Cuando alguien Te habla Siempre estás Distraído Estás seguro Que tienes Un demonio De distracción Trabajo Que te está Trabajando Dentro de ti Si se te hace Difícil Terminar tus tareas Porque Siempre cuando Estás tratando De avanzar Con algo Vienen Cualquier persona De afuera De tu alrededor Y que te distraen Y hacen ruidos Y te interrumpen Y siempre hay algo Y nunca estás en paz Nunca tienes silencio Entonces En este caso Se ve que El demonio De la distracción Trabaja dentro De las otras personas En tu alrededor Para que vos Estás siempre Distraído Y no puedes Enfocarte En Dios O lo que sea O trataste De hacer Cuatro cosas Al mismo tiempo Y estás Sin poder Avanzar Estancado Ninguno De las cuatro cosas Que pusiste En marcha Se van cumpliendo Se van concretando Entonces El demonio Probablemente Engañó Llegó A engañarte En disparatos Esfuerzas En demasiadas Fronteras Al mismo tiempo Para agotarte Y nunca llegaste Si O alguien dice En todos los lugares Donde me voy A vivir O donde me mudo Son muy ruidosas Nunca tengo Tranquilidad Eso puede ser Que una maldición De distracción Y de molestia Por haber distraído Y molestado A otras personas Eso puede ser Por tu propio pecado O puede ser Por el pecado En tu familia Que tus familiares Hicieron esto A otras personas Y bueno Hay que orar Sobre esto Y quebrar Las maldiciones En este caso Puede ser Que sentís Que te cuesta Concentrarte Entonces Probablemente Demonio de distracción Muchas veces Trabaja en conjunto Con cansancio Con un espíritu De letargo Que es otro demonio Cuando vos sentís Que te cansa Algo Antes de comenzar Es seguro Que tenés Un demonio De letargo Que lo hablé En otro video Si lo quieren buscar Otro ejemplo Leo la Biblia Pero piensa En cualquier otra cosa Eso es aparentemente Una distracción Un demonio De distracción Porque Como puede ser Que vos tomas Una persona joven Y le pones Delante De una Playstation Y juega 10 horas O 15 horas Un juego Ultraviolente Ultraviolento Que es una abominación En los ojos de Dios No tiene ningún problema De concentración Cero Se concentra 15 horas En seguido No necesita nada Apenas va Al maño Y toma Y come algo Y nada más Y la misma persona Abre la Biblia Y después de dos minutos De leerla Ya se cansó No se puede concentrar Etcétera Entonces ya Saben Que pasó Otro ejemplo Leo un capítulo En la Biblia Pero no me acuerdo De nada Aparentemente Distracción ¿Cómo es posible Que me distrae Cualquier video En las redes sociales Sobre autos O sobre ropa? Es un ejemplo Práctico ¿No? ¿Por qué el demonio De la distracción? Aprovecha De tus deseos Vanos Si tú no amarás Tanto a la ropa O a los autos No prestarías Tanta atención A esta distracción Si Dios Fuera lo más importante En tu corazón No permitirías Que un video De un auto O de un zapato Se mete En el intermedio El demonio El demonio De distracción De nuestra voluntad De nuestra forma De elegir Y de determinación ¿Cuáles tipos de distracción A través de perfumes? A través de sabores A través de sentir cosas Con el cuerpo Toda carnalidad Se puede usar Y aprovechar El diablo Con facilidad Para distraernos De Dios Y también De nuestras distracciones Internas Como por ejemplo Cansancio Enfermedades Preocupaciones Está en las nubes Todo el día Todo eso Contribuye Para ser Una interferencia De focos Y de mantenernos Separados De una relación De intimidad Con Dios ¿Cuál es la solución? Apartarte De la distracción Arrepentirte De la distracción Tomar Conciencia En primer lugar De la distracción En tu vida Podés orar Por ejemplo Una oración simple Padre celestial Por favor Libérame Del demonio De la distracción Y reemplazar Este espíritu Con autocontrol Y templanza A través De tu espíritu santo Por favor Te pido En el nombre De tu hijo Jesús El Cristo Verdadero Que me ayudes Padre Pido Que le Des conciencia A las personas Que están escuchando Esto De cualquier tipo De distracción En su vida El autocontrol La templanza Es una virtud El fruto Del espíritu santo Como dice La biblia En galáter 5 22 23 Mas el fruto Del espíritu Es caridad Gozo Paz Dolerancia Benignidad Bondad Fe Manzadumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Y lo que es La templanza Es La capacidad De una persona De dominar Sus anhelos Carnales Si Hay que resistir A cualquier pensamiento De distracción Y mantenerse Enfocado En las cosas De Dios Hay algunos trucos Que les puedo contar Que les hacen Más fácil De resistir A la distracción Lee la biblia En voz alta Y si eso no alcanza Lee la biblia En voz alta Y escribir Lo que estás leyendo A una hoja nueva Con lapicera Lo que estás Leyendo Y repetirlo Con voz alta Lo que estás Escribiendo Eso ayuda Para que te enfoques En lo que estás Leyendo Ore en voz alta Y escribe en un papel Tu oración Con un lápiz Cuando estás orando Escribe poemas De oración O inventa Melodías O música Para versículos Para cantar Los versículos Toma un versículo Que te inspira Que te gusta Y agregarle Melodía Y hacerlo Música Para Dios Ore sobre un tema Específico Dale focos A tu oración Elegí un tema Sobre qué Vas a orar O sea Decidir Antes de comenzar A orar Sobre qué Vas a orar Voy a orar Sobre la economía En Venezuela Voy a orar Sobre la vecina Que está peleada Con su marido Voy a orar Sobre la hija De una compañera De la escuela Porque ella Está mal Con el estómago Voy a orar Sobre no sé Qué persona Que está llena De odio Necesita el amor De Dios Voy a orar Sobre mis enemigos Que me hicieron mal En tal momento Etcétera Ore con emoción Con todo corazón Con todo sentir El primer mandamiento Nos dice Que tenemos que amarle A Dios Con todo nuestro ser Entonces Van a ver Si ustedes Están devotos A Dios Si ustedes Se entregan A Dios Sin dejar Ninguna Reserva En vuestro corazón Si se entregan Por completo Y le aman Con todo su corazón Y dedican Toda su fuerza Que el diablo No puede agarrarlos Y que la distracción Pierde Su influencia Sobre ustedes Si le están Buscando Con todo A Dios Con todo Es clave Recordamos Que El tiempo Que el demonio De la distracción Te quita No vuelve Nunca Efesios 5 16 Dice Redimir el tiempo Para Dios Mirad pues Como andéis Avisadamente No como necios Mas como sabios Redimiendo el tiempo Porque los días Son malos Por tanto No seáis Imprudentes Sino entendidos De cual sea La voluntad Del Señor Muy importante De Estar en comunicación Con Dios Reconocer Tu llamado Y Aplicarlo Y hacer la voluntad De Dios Tenemos que amar En Hechos Y no solamente En palabra Así que También ayuda El ayuno Por supuesto Y frenar Cualquier costumbre Que no es de Dios Todo eso ayuda En la batalla Contra la distracción Apaga todo Apaga tus dispositivos Eléctricos El teléfono La televisión Cerra la puerta Desenchufa el timbre Aislate Para estar solo En oración con Dios Para enfocarte En lo que es realmente Importante Es muy importante Que cada persona Tenga un tiempo sagrado Con el Señor A solos A solas ¿Cómo puedo saber Si estoy en una distracción Porque toda distracción Tiene una cosa En común No es esencial No es necesario No es importante Para tu salvación Ni para la salvación De tu prójimo Toda distracción Tiene eso En común Y toda distracción Tiene en común Que no glorifica a Dios ¿Qué combinaciones En qué combinaciones Entra el demonio De la distracción Quiere decir ¿Con qué otros demonios Le gusta Trabajar Con facilidad Juntos Y con qué combina Con facilidad El demonio El demonio de la distracción Trabaja con espíritus Religiosos En las religiones Del mundo Para que la gente Se pierda el tiempo Con cosas que creen Que son para Dios O que son de Dios Cuando en realidad No lo son Rituales y formas Sin sentido Acciones que no ayudan A nadie Estudios sin frutos De quedas Sin vestir los pobres De quedas Sin salir del pecado De quedas Sin arrepentimiento De quedas Sin visitar Las viudas De quedas Sin ayudar A los órfanos De quedas Sin darle comida A los que están Muertos de hambre De quedas Sin visitar La gente Encarcelados De quedas Sin orar En los hospitales De quedas Sin escuchar A una persona Que necesita Un amigo Tradiciones Vanas Del hombre Etc La distracción Trabaja con el demonio Del entretenimiento Como ya dijimos A través De la televisión Los celulares Los tablets El cine El youtube El facebook Las redes sociales Los parques De diversión Etc Etc Para que vos Estés un adicto A los videojuegos Un adicto A las temporadas En el netflix O lo que sea Para quitar tu tiempo Hasta que no hay Más tiempo Para ti Hasta que no hay Más posibilidad De santificarte No hay más Posibilidad De tomar tu llamado Y hacer algo Para Dios Para que vos Puedes obtener Vida eterna Para que vos No puedes conocer El hijo de Dios Personalmente La distracción Trabaja con el demonio De la vanidad En lo que es Shopping Compras compulsivas La vanidad En la ropa La vanidad En el maquillaje La vanidad En los autos La vanidad En los deportes Las compras Sin sentido Las actividades Que no edifiquen Las actividades Que no acercan A las personas A Dios Los fanáticos De gimnasia Etcétera 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 Todas esas Distracciones Hacen Grandes Problemas En nuestra vida Espiritual Y nos llevan A la perdición Y nos mantienen En el mundo Y digo Compras compulsivas Por ejemplo No quiere decir Que está mal Que compres algo Pero lo que compres Tiene que ser dirigido Por el Espíritu de Dios Si no No tiene sentido Y lo mismo Es con Lo físico Lo que son Las actividades Que estás haciendo Tiene que estar guiado Por el Espíritu de Dios Pero si tu vida Es solamente ir Cada día Tres horas Al gimnasia Entonces Ya sabes Que La distracción Te ganó La distracción Trabaja con El demonio Del orgullo Que uno Quiere saber Más que los demás Con la soberbia Que uno Va estudiando Para tener razón Para mostrarse Superior a los demás Y no estudia Lo que Dios Quiere que aprende Sino que estudia Por egoísmo Estudia Por su Propia Carnalidad Para mostrarse Superior A los otros La distracción Trabaja con El demonio De la curiosidad Falsa Y con tus Miedos Existenciales Por ejemplo Una adicción De leer Las noticias Que solamente Alimentan Más miedo Y más inseguridad En tu corazón ¿No? O sea También Cuando nosotros Estamos Leyendo las noticias Tiene que estar Guiado por el Espíritu Santo No podemos No podemos Ser unos Adictos A las noticias Del mundo Dejándonos Atormentar Por los Miedos Mundanas Para decirlo así ¿Cierto? De la inseguridad Que Que viene Por consumir Cada día Cosas que no son De Dios Que Uh ¿Qué pasó Con la inflación? Uh ¿Qué mal Que está la economía? Uh Los desempleos Cada vez más Y así Um Convertiendo Esos miedos En nuestros amos Para decirlo así Y Eh Alimentando A nuestras Incredulidades A través de Esas distracciones De Dios Que nos Que nos Comienzan De convencer Que Lo que pasa En el mundo Tiene más poder Que Dios Eso es el fin De esos movimientos Entonces Vos comenzaste De Um Creer más En lo que Dice el diario De lo que Que dice Dios Sobre tu vida ¿No? Así que Yo no dependo De ningún diario Ni de ninguna noticia Que está ahí afuera En el mundo El que me sostiene Es Dios El que Se preocupa Para que yo tenga Para comer Es Dios ¿Sí? Así que Es muy importante Que ustedes No aceptan Eh Conceptos Que quieren robar Vuestra fe Y que les quieren Hacer creer Que ustedes Están dependientes Del mundo Porque no somos Dependientes Del mundo Dependemos De Dios Así que Todo eso Es parte Del trabajo Del demonio De la distracción Creo que Con eso Tienen una Idea un poco Más clara Cómo trabaja Este espíritu Del mundo Y espero Y espero que Este video Es un aporte Para que Lo pueden Destruir Y desvincular Completamente De vuestra vida Que sean benditos En el nombre De Jesús Nos vemos La próxima vez Les mando Un saludo Grande Y un abrazo Chao 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 Chao